Yo no sé por qué extraña razón encontraré Carillón de Santiago que está en la Merced En tu sol inmutable la voz de mi andar De viajero incurable que quiere olvidar Milagro peregrino Pensando me combinó Tu canto como yo Se cansa de vivir Y rueda sin saber de dónde morir Penetraste el secreto de mi corazón Porque oyendo tú son la nombre sin querer Y es así como hoy sabes quién era y quién fue La que busco llorando y no encontraré Mi vieja confidencia Te dejo carillón Se queja en tu tañir Y al volver a partir Me llevo Como emoción Como un adiós Te dejo carillón Te dejo carillón Te dejo carillón